Bueno, nos vamos a Italia, con Mateo Musacchi vamos a charlar y va a estar esperando sumarse en un ratito Nacho Berrug también para hablar con él porque son amigos de la infancia. Yo después, a medida que la charla se vaya dando con Mateo, a quien conozco de muy chico, también de muy chico, él ya adolescente, pero lo conozco de chico porque cuando sus primeras armas hacían River, le voy a preguntar algunas cuestiones de Nacho Berrug que de verdad tenemos que saber nosotros, que ustedes, televidentes, y nosotros, los compañeros de Nacho, que tenemos que saber de su día a día porque se conocen de muy chiquito, pero eso será después. Primero los saludos. Hola, Mateo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Bien, bien, acá estamos. Quedándonos en casa, nosotros también, y yo sé que vos también estás en lo mismo allí en Italia. Bueno, ¿cómo la vas pasando? Primero, para hablar primero de todo esto que es evidente que vamos a charlar y después nos vamos a meter algo en el fútbol, obvio. Pero, ¿cómo estás vos en cuanto a la familia y cómo la vas pasando en el día a día? Bien, bien, bien. La verdad que estamos bien, la familia está perfecta, pero bueno, estamos acá encerrados como todo el mundo. Nosotros acá en Milán llevamos ya más de un mes, bastante tiempo, así que nada, aguantando, con paciencia y esperando que se vayan solucionando las cosas. ¿Con quién te agarró esta historia? ¿Con tu mujer, tus hijos o con familia? A mí me agarró, como cuando acá se empezó a poner un poquito complicado el tema acá en Italia, yo mandé a mi mujer a España, que están mucho más tranquilos allí, con los nenes, y bueno, mirá, al final llego ahí a España, pero bueno, están perfectos. A mí me agarró con mi mamá y con mi hermano, así que por lo menos estoy acompañado, y nada, ya que pasa el tiempo mejor, porque estar solo en este momento, la verdad que debe ser muy difícil. Claro que sí. Sabés que, para descomprimir un poquito y aprovechando que tu mujer no está escuchando seguro, y mamá sí, ¿quién cocina mejor, mamá o tu mujer? Esa pregunta tiene respuesta. Mi mamá, mi mamá, no, la verdad que no es la número uno cocinando. Muy, muy bien. Entonces, dentro del lío, hacé ejercicio, te pido por favor que tenés que defender el puesto siempre, pero dentro del lío, bien. No, ni hablar, ni hablar, ni hablar, me quedé con mi mamá, la verdad que como increíble, la paso bien con mi hermano, así que tener el sentido. Yo no me puedo quejar. Bueno, estabas muy bien en Italia, estabas jugando y peleándola, obviamente. Sé que Scaloni te estaba siguiendo también, que estabas permanentemente en esa lista de varios futbolistas, que puedes llamar o no, pero que los tiene presente. Y te agarró esto, obviamente, con todas las cuestiones que pasan en Italia, que no sé si querés profundizarlo o no, pero estamos muy informados de todo lo que sucede allí. ¿Cómo ves la recuperación y lo que viene? ¿Y qué vas sintiendo que va a pasar, no? Bueno, la verdad que personalmente pienso que hoy en día, a ver, me muero, me muero por volver a entrenar, por volver a jugar, pero creo que el fútbol está en segundo plano. Creo que hoy hay que pensar en la salud, que es lo más importante, en que esto mejore. Y nada, ya sabemos la forma y lo único que tenemos que hacer es estar en casa. Quizás ahí la cosa no está tan complicada, pero bueno, acá en Italia, como ya saben, fue la parte en el norte donde empezó todo. Y nada, con paciencia y esperando que esto mejore. Hoy en día creo que es lo más importante. ¿Cómo te estabas adaptando? Ya llegabas más de 50 partidos en la liga italiana igual. Pero bueno, pasar de España a Italia y son lías diferentes, te voy a preguntar después de unas cuestiones del Villarreal, porque la verdad que hicieron el otro día una selección de futbolistas y saliste en la selección de futbolistas que elegían los hinchas como titular. Y la verdad que es fuerte, por más que nosotros sabemos que te fue muy bien, debe ser muy lindo. Pero bueno, ¿el cambio de liga cómo te agarró? Bien, bien. Bueno, al principio obviamente que hay bastantes cambios. Yo tuve muchísimos años en Villarreal, en España, y estaba muy acostumbrado, estaba muy bien. Pero es verdad que después de tantos años necesitaba, necesitaba vivir cosas diferentes, un incentivo, salir un poco de lo que venía haciendo. Y aunque estaba muy bien, obviamente, es mi caso, Villarreal, pero necesitaba. Mi mismo personal necesitaba nuevos desafíos. Me vine para acá y nada, nada, la verdad que no fue fácil al principio, al principio no fue fácil. Por los cambios, el club también no tenía una estabilidad. Pero bueno, ya van tres años que estoy acá en Italia y realmente estoy muy contento, estoy muy feliz. Así que nada, estaba disfrutando hasta que pasé todo esto de lo que es el fútbol acá, cómo lo vive el país, la ciudad. La verdad que estoy muy contento. Ayuda a tener, por ejemplo, a Lucas Villarreal, un hombre tan fuerte en cuanto a su apellido, su nombre. También ahí en el Milan. Sí, sí, me hablaba, me hablaba con Lucas. Llegamos en el mismo año, la verdad que tengo una gran relación, nos llevamos muy bien. Y él, obviamente, que acá en Italia venía haciendo las cosas muy bien, era ya muy reconocido en la Lazio. Así que nada, así que quizás hacen las cosas más fáciles al lado de un jugador así con experiencia como Lucas. Y Mateo, te hizo ruido, lo esperabas, te puso, contento, te puso seguro, pero lo de ser parte de la selección de los hinchas de los últimos años del Villarreal. Sí, la verdad que, a ver, es un detalle, un mimo, yo lo tomo así, un orgullo, la verdad que es gigante. Porque un equipo así, con tantos buenos jugadores, tantas estrellas que pasaron por ahí, que te elijan en 11 jugadores, la verdad que es muy lindo. Y nada, un poco me sorprendió, pero me pareció un mimo y algo que disfrutó mucho. Estaban el Vasco y Riquelme también, ¿no? Como otros argentinos. Sí, argentinos estaban Robarrena, Román y Gonzalo Rodríguez. Ah, y Gonzalo Rodríguez. Y Gonzalo Rodríguez, sí. Bien. Estuviste muy poquito en River, sí, pero sé que, bueno, porque estuviste muy poquito en Primera, pero sí tenés un sentimiento por el club, por haber estado allí tanto tiempo en juveniles también. ¿Cómo te, qué te pasa ante esta situación de hoy, cómo está River y cómo lo vivís a la distancia? Sí, la verdad que hice mucho. Fue muy importante River en mi vida, de los nueve años, hasta que me fui a España. A los 18 estuve en el club, así que lo sigo siempre. Realmente, uno capaz con el tiempo no voy siguiendo todo el campeonato, pero sí los partidos de River y todo que pueda haber, lo miro. Y, bueno, nada, hubo momentos difíciles, pero bueno, hoy, los últimos años, de la mano de Gallardo, creo que se están haciendo, y de la dirigencia también, se están haciendo las cosas muy bien, creo que se ve reflejado en los resultados y la alegría que le dio la gente en estos últimos años en el club. Estuviste en una época brava, ¿sí? Pero después repuntó, te fuiste un rato antes de este repunte. ¿En algún momento tenés pensado la vuelta o es algo que vos decís, sí, la verdad, mi mujer española, los hijos, yo ya vivo, ya tengo en Europa la cabeza? No, yo estoy increíble acá, estoy feliz y contento, pero sí, obviamente que quedo en las ganas de jugar. Por más que jugué, jugué muy poco en primera y la gana de jugar y de ganar cosas importantes en Río. Pero bueno, como te dije, estoy bien acá y hoy pienso en mi vida acá en Europa. Y, Mateo, en el sentido de la selección que te nombraba recién, vos fuiste parte de los juveniles mucho tiempo, en la mayor estuviste yendo y viniendo. ¿Cómo ves esta nueva etapa y qué ilusiones tenés que te genera? Porque hay un cambio de generación, ¿no? Evidentemente ya no están los de Michelli, los Rojos, los que estaban como más fijos, los Garay, y hay como un revuelo entre los marcadores centrales. Va uno, entra otro, ya no hay tan cantado quiénes son, ¿no? Bueno, yo con la selección siempre lo dije y es lo que pienso. Para mí es lo máximo, pero siempre de chiquito lo tuve claro, que para jugar en la selección argentina, con lo difícil que es por la cantidad de buenos jugadores, lo que tenés que hacer es hacerlo bien en el club, donde estés jugando. Así que yo siempre, obviamente la esperanza no se pierde nunca, pero bueno, yo me concentro en hacerlo, me enfoco bien en hacerlo acá en el Milan, en jugar bien, en tener continuidad. Y después si llega, obviamente, un llamado, sería hermoso. Pero bueno, hoy mi cabeza es que tengo que hacerlo bien acá en el club, seguir como estoy, y bueno, si llega un llamado, bienvenido sea. Necesito meterme en un tema que quizás termina teniendo un problema para vos, perdón, pero no tenés que contar la verdad. Hace un tiempo que Nacho Berrug dice, permanentemente, que te tenía de hijo, que no lo podías parar, que te gambeteaba por un lado y por el otro, que vos eras más chico y que a todos los parabas, pero a él no podías, y que te conoce de muy chico, así que vos no vas a mentir. Yo creo que Nacho cuando va a la pelota la agarra con la mano, viste, que no hace jueguitos, sino que la agarra con la mano, con lo cual es como que tengo una contradicción ante sus dichos y lo que pienso yo. Por eso necesito que vos, que lo conocés de chico, nos cuentes cuál es la verdad de Nacho Berrug, ¿no? Y el fútbol. Sí, yo creo que, mirá, la respuesta es en tirarle una pelota y ver lo que puede hacer, y vos me lo estás diciendo, que la agarra con la mano, entonces creo que no hay mucho que decir, no hay mucho que decir. Si él quiere decir esas cosas, bueno, está bien, no las puede comprobar, pero sí que si le tirás una pelota y la agarra con la mano, creo que se habla por sí solo. Yo sabía que vos no me ibas a fallar. Ahí, te dejo un rato con tu amigo. Nacho, hablá con Mateo, dale. Gracias, Mateo, ¿todo bien? Gracias, Nachito. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Bien, es difícil dejar de lado lo que hemos compartido durante muchos años, porque vino una amistad de muy chico, como decías vos, Hernán. Yo me acuerdo de verlo de chico a él con 7, 8 años, y realmente, él es 90, yo era 88, y nos bailaba todos, y ya se veía este jugador que fue con el pasar de los años y que es hoy. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, Mateo, es si vos te imaginaste en esos momentos cuando vos tenías la pelota de chico, tenías 6, 7, 8 años, que podías estar en este lugar, en el equipo de Villarreal, ni en duda, pero en este Milan de hoy. Realmente, no, jamás, jamás. Yo creo que cuando yo chico, por lo menos lo que me pasaba a mí, nada, intentaba disfrutar, divertirse, más que nada, que es lo más lindo jugar. No me imaginaba ni cerca que podía llegar a jugar en primera, menos irme a Europa, así que, no, realmente uno de chiquitito piensa en divertirse, en pasarla bien con los amigos, y bueno, después de las cosas que fueron dando, me di cuenta que era mejor, obviamente, cuando estaba con vos al lado tuyo, me daba cuenta que algo, algo bien hacía. Y nada. No era parado, ¿no? No era mentira. Claro, ahí un poco decía, pará, bueno, huele muy malo. No, 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 realmente uno no pensaba, no pensaba. Yo nunca, nunca te vi como defensor, ¿eh? Siempre para mí podés hacer juego en otro lado, porque las condiciones eran tremendas, el manejo de pelota, el control, el dribbling, era impresionante. Después terminaste siendo defensor como vos querías. Pero además le hiciste un gol en la cancha al Barcelona, que yo, va, las estadísticas lo dicen, muy pocos le pudieron marcar, ¿no? Al Barcelona de Messi en el Camp Nou. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Hay una anécdota con eso, con... Yo la verdad que como jugaba en el club de barrio con el número 2, cuando me voy a probar a River en cancha de 11, claro, me preguntaron de qué jugaba, y yo le dije que de número 2. Entonces me mandaron atrás de defensor. Pero bueno, es el día de hoy que mi papá, mi papá todavía a veces me dice que yo tenía idea que haber jugado delantero, hasta el día de hoy. No me río, obviamente. Pero bueno, Nacho lo conoce a mi papá, que puede dar fe de esto. Y en aquella oportunidad, lo de Barcelona 2013, para el que no se acuerda, con el de cabeza que le hiciste ese partido, alguien me contó, yo no sé si es verdad esto, o que hay de cierto, que piqué desde la tribuna, porque en ese partido no pudo jugar, no me acuerdo por qué, se fue suspendido, si estaba lesionado, preguntó por vos, ¿es verdad? ¿Te llevó eso? No, 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 la verdad que yo no lo sabía, no lo sabía. Igual creo que estaba jugando, pero vos sabrás más que yo. Yo me acuerdo del gol, obviamente, no se hacen goles todos los días, en el Camp Nou, así que, no sé si fue un día hermoso, perdimos al final, como es casi siempre contra el Barça, que no es nada fácil, pero bueno, lo de piqué, ese dato no lo tenía, no lo tenía. ¿Cómo es marcarlo a Leo, a Messi? ¿Es difícil? ¿Cómo se vive dentro de la cancha? Ah, sí, sí, muy difícil, realmente muy difícil, aparte porque, porque bueno, como lo ves, como lo ves por la tele, parece que está, que está, está caminando, está del otro lado de la jugada, y en un segundo, llega, le llega la pelota, y bueno, ya sabemos, si no, si no hace un gol, da una asistencia, yo personalmente lo sufrí, lo sufrí muchísimo, jugamos, jugamos bastantes veces, y había partidos que, que él no jugaba, o iba al banco, me acuerdo, y claro, cuando veías que no jugaba, un alivio, pero acá sabía que entraba el segundo tiempo, si las cosas iban mal, y, y ha pasado que, que tuvo que entrar a salvar, y salvó las papas al Barcelona, la verdad que, que lo he sufrido muchísimo. Y además, marcaste, tuviste la oportunidad, de marcar varias veces a Cristiano, seguramente lo hagas en la, en la Serie A también, Cristiano y Ibrahimovic, ¿cómo son? Porque a Cristiano lo enfrentás, lo enfrentaste muchas veces, y a Ibrahimovic, lo tenés de compañero. Sí, bueno, estaba hablando de, de bestias, de jugadores de otro nivel, obviamente, yo con, con Cristiano, no, no compartí, no, no entrené, así que ahora que lo enfrenté, bastante veces, fue un poquito, bastante mejor, que, que contra, que contra Messi, y, y con, con Ibra, que, que lo tengo de compañero, bueno, realmente no, a mí, personalmente, no, no me sorprende, porque cuando ves estos, esta clase de jugadores, eh, es por algo que, que son lo que son, y se mantienen, con la edad que tienen, en el nivel que están, eh, son los primeros que entrenan, el primero que, que, que está un profesional, así que, más allá de, de como persona, que, que para afuera, o para la gente, ven de un personaje, después un tipo, la verdad que muy tranquilo, y, y buena gente, pero, ¿te gustaría que se quede? Pues se está diciendo, por estos días, que se podría ir, que, que se hablan entre ustedes, en el grupo, si le hicieron algo, bueno, estamos, estamos ahí como todos, con la incertidumbre, no sabemos cuándo arrancamos, como dije antes, eh, obviamente, lo primero, de todo, la salud, así que, que el fútbol, es el segundo plano, pero sí, obviamente, que, que estamos ahí, con ganas de, de saber, que, que va a pasar, y realmente, no, no se sabe, no se sabe, me encantaría que se quede, porque, al equipo, obviamente, le da, le da muchísimo, eh, sé que tenía contrato, hasta, hasta junio, así que, nada, esperemos que, que renueve, y se quede algún momento más, pero bueno, no sé, no sé lo que pensará él. La última, antes de pasarle, Hernán, yo, una de las pocas veces que te vi llorar, es que es una intimidad, fue en esa conferencia de prensa de Villarreal, cuando te despediste, que fue muy emocionante, ver de esa forma, eh, ¿pensás volver en algún momento? Eh, a ver, yo tuve, tuve nueve años ahí, y, y nada, bueno, yo me acuerdo de, de esa, de esa, de esa conferencia, cuando, cuando iba a hablar, porque era mi despedida, pensé que, bueno, iba a despedirme, pensé que no iba a ser fácil, pero no, no pensaba ni, ni cerca que iba a llorar, ni nada, cuando llegué ahí, no sé, se me cayeron los nueve años encima, y, y después no sé, no sé si, si volveré, obviamente que, que me encantaría, pero, pero hoy estoy, estoy bien acá en Italia, estoy feliz, y, bueno, uno nunca sabe la vuelta a la vida, pero me encantaría, sí, la verdad que sí. ¿Adán? Gracias, gracias Nacho, y, bueno, ahí se despide Nacho, Mateo, y yo te quería hacer dos más, porque me quedé con lo que decías de Ibrahimovic, ha jugado en contra de Messi, ha jugado en contra de Cristiano, con todos ha jugado, y nosotros tenemos una pregunta siempre, por lo general en el programa, cuando hacemos el programa más normal, acá estamos haciendo algo especial, de verdad estamos en nuestra casa cada uno, con lo cual es mucho menos dinámico que normalmente, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más parecido a lo que es el programa en general, y siempre le preguntamos a los tipos que han jugado como vos, contra todos y con todos, el top 4 o 5 de camisetas, si es que tenés, y vos de verdad jugaste contra todos, los que nosotros jugamos en la Play, me explico, ¿tenés camisetas pocas o muchas? Tengo pocas, tengo pocas la verdad, cuando llegué a Europa sí que cambiaba, cambiaba todos los partidos, tenía una obsesión, y después con el tiempo la verdad que ahora estoy, estoy mucho más relajado, cambio algunas, y en particular con amigos o con ex compañeros, pero sí, son las que tengo, tengo, tengo la, para mí la, no sé, de las mejores, también tengo la de Messi, que es el año que ganó, con Guardiola que ganó todo, tengo la de Puyol, tengo la de Ramos, esas son las que, tengo bastante, pero bueno, esas son de las que más me gustan. Y de Ibrahimovic te quería preguntar, decías que era un buen tipo, que vende un personaje y demás, ahora con la pelota de los entrenamientos, ¿te genera admiración también, que te habrá pasado quizás con Messi o con Cristiano, en algún entrenamiento, en alguna cuestión, que te cruces y a veces te dicen, te juro que a veces te lo quedás mirando, dicen algunos colegas tuyos, te lo quedás mirando porque no alcanzás a dimensionar, juega lo mismo que juego yo, somos los dos profesionales, y de repente hace cosas que yo, que soy profesional, no me salen. ¿Te pasa eso? Sí, bueno, como dijiste, me quedo mirando, realmente, literal en la jugada, porque a veces te meten entrenando, te tiran a la pelota que no llega nadie, y él levanta la pata que mide dos metros y pico, y la baja, y realmente, ¿cómo es? La pelota se está bajando. Sí, porque, claro, porque, nada, aparte de lo físico, lo grande que es, técnicamente, es buenísimo, entonces, hace cosas que no puede hacer la gente común, la verdad. ¿Lo habías marcado antes vos a él? A él lo había marcado un partido, sí, sí, pero un partido solo, cuando estaba en el Barcelona, el año que estuvo en el Barcelona, no sé qué año era, pero solo un partido. Y no te peleaste ese día, porque si no, te la cobra, viste, que Marco Rojo contó, que se había peleado antes, y un día, cuando eran compañeros, le dijo, vos me pegaste tal día. No, no, conmigo no, no había pasado nada, no había pasado nada, menos mal. Bueno, bueno, Mateo, gracias, de verdad, sobre todo, por desenmascarar a Nacho Berrug, para que ya no nos mienta más, nos miente permanentemente hace años, y por suerte, esto se terminó, cada vez que diga no, porque yo, ya Musacchio nos dijo la verdad, nos viene muy bien, y de verdad, esperemos que se pase todo, y que puedas estar bien allí. Dale, dale, un placer, y bueno, yo lo sigo siempre, así que, ahora, ahora que ya hablamos, si llego a escuchar que, que dice alguna mentira, o que tira cualquiera, voy a llamar, de donde esté en vivo, y lo sigo, se enmascarando, así que nada, Nachito, cuidado, cuidado, de verdad. Abrazo grande, gracias Mateo, bueno, gracias Nacho, gracias Nacho, eh, por esta charla.